Vamos a dar inicio con las palabras que nos va a dirigir la doctora Diana Guillén, donde estamos aquí iniciando este primer encuentro de observatorios. Bueno, gracias. Más que palabras, es una breve bienvenida que con mucho gusto hago en este momento. Recién acabo de asumir como directora general del Instituto Mora y es de verdad un gusto que el primer acto en el que participo en esa calidad sea este. Realmente considero que es un esfuerzo importante el que están haciendo todos ustedes. El tema de los observatorios, lo comentábamos hace un momento, laboratorios, observatorios. Todas estas experiencias que se están formando desde la sociedad en un mundo, el siglo XXI, que ha cambiado. Yo pensaba un poco en el encuentro que ahora tienen ustedes y pensaba en hace 30, 40 años que no nos hubiéramos imaginado lo que estamos viviendo como sociedad. Me da mucho gusto el que el Instituto Mora encabece estos esfuerzos. Me da mucho gusto el que aquí en nuestra casa podamos tenerlos a todos ustedes, que entiendo vienen desde distintos puntos de la República Mexicana. Me habían hecho favor de comentarme, vienen de Yucatán, Tijuana, o sea, si hiciéramos así como un mapeo, es distintos puntos de la República Mexicana, como digo, y que van a compartir experiencias por demás interesantes y que van a aportar sobre todo, aportar al análisis académico y a la práctica social. Ambas cosas me parecen fundamentales y por ello, pues, como les decía al inicio, es para mí un gusto el darles la bienvenida. Simplemente terminaría con ello una felicitación para aquellas áreas de la institución del Instituto Mora que se dedican a este tipo de esfuerzos, particularmente al Programa en Cooperación Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas y al Observatorio en Cooperación Internacional, que durante mucho tiempo coordinó la doctora Gabriela Sánchez, que ahora tiene a su cargo Iván Espinosa, y que sin duda, como digo, es un esfuerzo innovador y un esfuerzo que está dando pistas para hacer muchas cosas. Entonces, terminaría con ese reconocimiento y, por supuesto, al coordinador del programa, que es Simone Lucatelo. Sin más, bienvenidos todos y adelante con los trabajos. El doctor Martín Puchet Anjul nació en Uruguay, donde estudió Economía en la Universidad de la República. Posteriormente obtuvo su maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, centro en el cual fue catedrático investigador de 1981 a 1990. Su doctorado lo realizó en la UNAM, institución en la que se desempeña actualmente como profesor titular de Métodos Cuantitativos desde 1990. Además, es tutor de maestría y doctorado de los programas de posgrado en Economía desde 2001, en filosofía de la ciencia de 2010 y subdirector del seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural desde 2009. Fue catedrático extraordinario Narciso Basol, 1994-1998, de la Facultad de Economía y coordinador del programa de posgrado en Economía en el periodo 2002 a 2006. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1989, del cual tiene el nivel 3. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Ha realizado estancias de investigación y enseñanza sobre matemáticas para economistas, teoría económica y contabilidad social en diversas instituciones, entre las que se encuentran el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, las Universidades de la República, en Montevideo, de Catania, Siena, San Andrés, en La Paz, Bolivia, de Santiago de Compostela, Salamanca, Bolsano, del País Vasco y en Flaxon, sede México. Sus áreas de estudio son Estudios Filosóficos y Sociales de la Ciencia y la Tecnología, así como Filosofía de la Ciencia. Sus líneas de investigación son Políticas de Ciencia, Sociedad del Conocimiento y Tecnología e Innovación. Ha editado libros en México, como México Beyond NAFTA, Perspectives for the European Debate, junto con Lionel O'Punso, en 2001, para la serie Ha publicado en diversas revistas científicas, entre las que se encuentran Estudios Económicos, El Trimestre Económico, Revista Mexicana de Sociología, Estudios Sociológicos, Investigación Económica, Desarrollo Económico, Metroeconómica, Economía Mexicana, Structural Challenge and Economic Dynamics, Revista de Economía Política, en el Brazilian Journal of Political Economy, y es coautor de los libros Justicia y Libertad, tres debates entre liberalismo y colectivismo. México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM y Flaxo, 2008, junto con la doctora Nora Rabotnikov, Francisco Valdés Ugalde, Gisela Zarenberg, y el Sistema Nacional de Innovación Mexicano, Instituciones Políticas, Desempeño y Desafíos, en México y Colonia Suiza, de la UAM Xochimilco, y textual en 2010. Junto con la doctora Gabriela Dutrenit, Mario Capdevil, Juan Manuel Corona Alcántar, Fernando Santiago, y Alexandre O. Veracruz. Y ha sido miembro de los comités editoriales de la revista Investigación Económica, Economía Mexicana, Segunda Época, Mexicana de Economía y Finanzas, EconoQuantum, y Norteamérica. Actualmente participa en los comités de estudios económicos, Revista Mexicana de Sociología, y El Trimestre Económico. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Y voy a... Estoy muy contento de estar además aquí, en el Mora, donde he colaborado muchas veces, y hace muchos años. Y cuando se leen estas cosas demasiado largas, uno lo único que piensa es que ya está demasiado viejo, ¿no? Déjenme nada más presentarme muy brevemente respecto a lo que voy a decir aquí. Yo trabajo en la Facultad de Economía de la UNAM, allí todos me conocen porque hago cosas muy esotéricas, que tienen que ver básicamente con las aplicaciones, las matemáticas a la economía, esa es mi formación original, y sigo siendo, por azares del destino, parte, digamos, de la planta académica del posgrado que se encarga de estas cosas. Entonces, cuando ustedes preguntan por mí en la Facultad de Economía, dicen, no, es un tipo que da matemáticas. Pero hace muchos años he comenzado a preocuparme por los temas originalmente del desarrollo, luego de la innovación, y progresivamente me he ido especializando en cuestiones que tienen que ver con los aspectos institucionales de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese campo, bueno, he desarrollado una serie de vínculos académicos con mucha gente, y eso me ha llevado a colaborar con colegas muy alejados de mi formación original, con colegas que vienen de la filosofía, que vienen de la sociología, de la antropología, de la biología, de la ecología, de muchos otros campos, digamos, de las ciencias naturales, de la química, de la biomedicina. Y eso me ha abierto, digamos, un panorama para un economista, digamos, formado en la teoría económica, es decir, muchos de estos artículos a los que Iván se refirió, pues versan sobre cosas muy específicas dentro del campo de la teoría económica. Entonces, lo que yo voy a presentar aquí, de alguna manera, tiene esa impronta, es decir, tiene la impronta de alguien que reflexiona desde una perspectiva teórica y muy acentuada respecto a los conceptos en los cuales se basan las cosas. Es decir, en la teoría, ustedes saben lo importante, son los marcos conceptuales, cómo uno entiende las cosas. Y por otro lado, voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo histórico de la innovación y sobre todo con la idea, digamos, de que la innovación, que es un concepto originalmente económico y que no podemos dejar de reconocer como un concepto que introdujo en la economía Schumpeter, un teórico de la economía austríaca, en primer lugar, y luego uno de los grandes teóricos, digamos, del desarrollo en un sentido profundo, digamos, de la palabra, es decir, en el sentido de cómo cambian las sociedades. Ese concepto que ahí surgió en el libro primigenio de Schumpeter, editado en alemán en 1911, eso se fue abriendo a una serie de campos y de lugares donde fue floreciendo. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, en primer lugar, es recorrer un poco la idea de los conceptos que se necesitan para entender qué es la innovación. Es para mí un desafío hacer esto porque yo hago cosas puntuales, yo hablo de cosas muy específicas y cuando hablo de innovación por lo general me conocen porque yo hablo de las instituciones, de los sistemas de reglas para alentar, promover, fomentar la innovación. Y entonces, eso es un campo muy limitado y entonces aquí hice un esfuerzo por poner a disposición de ustedes un conjunto de ideas que tienen que ver con cómo hay que concebir la innovación para incorporar todo lo que hoy se hace desde el punto de vista de innovación no solamente económica, sino de innovación social y de innovación en el campo mismo de las instituciones. Entonces, esa va a ser un poco la ruta que yo voy a emprender. lo segundo que voy a hacer al final es hablar del papel de la participación social en el desarrollo de la innovación y voy a tratar de convencerlos a ustedes de algo que ustedes ya están convencidos y es que sin esa participación social no es posible el proceso de innovación. Pero además voy a tratar de poner sobre la mesa la idea de que solamente desde la participación social habrá gobernanza de las políticas de innovación. Que ese es un tema muy difícil muy difícil en México a pesar de que como siempre en México probablemente la legislación más avanzada en participación en las políticas de ciencia, tecnología e innovación no se corresponde con la práctica. Es decir, lo que dice la ley desde el punto de vista de participación y se llama así el capítulo participación y que define las formas de participación de los actores en los procesos de gestación de las políticas pero eso es un capítulo que está muy claro está bien definido pero cuando uno empieza a navegar y a investigar y a observar cómo es que eso ocurre en la práctica hay un divorcio fundamental. Entonces eso es algo de lo que voy a concluir y ahí voy a tratar de plantearle lo que yo entiendo que es el papel de los observatorios académicos en ese marco y entonces esto es como una especie de de mano que dibuja la mano. Yo voy a hacer el dibujo de la mano de la innovación pero voy a pensar en cómo es la misma el mismo dibujo desde el punto de vista de la mano que lo está dibujando se acuerdan del cuadro de ella. Entonces ese es un poco el espíritu digamos de la plática. ¿Qué es lo que voy a presentar? Voy a hablar de los conceptos para la innovación en particular de esas cosas que dicen ahí y voy a hablar luego de ideas de participación social. Yo trabajando con los filósofos he aprendido que hay que distinguir conceptos de ideas. Es algo que nos enseñaron probablemente cuando estudiamos el bachillerato de la educación media superior y luego lo perdimos. Pero un poco tener claro el marco conceptual ayuda a situar mejor las ideas que luego mueven las cosas que hacemos las ideas que mueven las acciones las ideas que mueven en particular para mí la participación social. Entonces ustedes van a ver que hay una parte donde voy a tratar de ser muy preciso en algunas cosas y tratar de ensamblar un conjunto de conceptos y luego voy a hacer algo mucho más si ustedes quieren más liviano desde el punto de vista conceptual pero intentando digamos hablar del papel de la participación social. Déjenme partir de una forma muy elemental voy a tomar esa como una definición de innovación que esa es una definición muy general que no sirve digamos en principio más que como punto de partida como una especie de concepto primitivo pero ¿qué son las cosas que uno tiene que tomar en consideración cuando se enfrenta a la innovación? voy a hablar luego de entender qué, dónde y cómo innovar pero hay una cuestión fundamental que está siempre en cualquier innovación cuando uno quiere cambiar algo tiene que plantearse eso que va a ser como un problema es decir toda tarea de innovación es una tarea de resolver problemas esa es una idea fundamental que viene de la teoría de la innovación y que estaba embrionariamente en Schumpeter pero que los teóricos de la innovación de mediados del siglo XX le dieron un cuerpo y una sustancia fundamental no voy a hacer referencias si a alguien le interesa yo puedo poner atrás de cada una de estas cosas ninguna de estas cosas que voy a decir son ideas mías tienen antecedentes y tienen teóricos atrás pero si nos ponemos a hablar de la bibliografía no hablamos de las cosas en mi opinión importante podemos poner detrás de cada una de esas transparencias otra que diga todas las referencias o varias transparencias que digan todas o varias diapositivas que digan todas las referencias la segunda cosa es que no puede haber un problema si no tenemos un conocimiento para poder plantear ese problema y plantear cómo resolver ese problema entonces en el mismo en la misma concepción de la innovación tenemos que ser conscientes que está la idea de problema y la necesidad de conocimiento entonces la segunda cosa que hay que plantear es los tipos de conocimiento cuando uno habla de estas cosas en un ambiente de filósofos decir que hay tipos de conocimiento causan una sensación uno mira al público y el público se está con una visión de nerviosismo de escosor de malestar es un tema que tiene una jerarquía para los filósofos distinta que la que tiene para lo que hacemos teoría de la innovación ¿por qué? porque en definitiva cuando uno va a innovar lo que importa es el conocimiento que va a poner en juego para hacer algo para saber cómo hacerlo y para saber cómo proyectarlo y ese conocimiento puede ser de muy diversas fuentes y yo pongo ahí esa clasificación que es la que por lo general uso que es conocimiento práctico organizacional tradicional tecnológico científico tecnocientífico comunicacional y eso causa una desazón filosófica muy grande porque lleva una pregunta es decir ¿eso tiene algún fundamento epistemológico? es decir ¿de todo eso se puede hablar como conocimiento? entonces yo opto por dar una respuesta si ustedes quieren pragmática en un sentido habitual del uso de la palabra pragmático y en un sentido filosófico es decir cuando yo tengo que hacer algo tengo que conocer y los pragmatistas decían Dewey James no Henry sino su hermano que lo importante digamos es entender la acción de hacer y entender la acción de hacer puede provenir de muy diferentes tipos de conocimiento puede provenir de la práctica puede provenir de algo que se acumula en las organizaciones de manera tácita y el conocimiento organizacional puede provenir de las tradiciones de muchos tipos de comunidades que existen en la sociedad y en particular de las tradiciones y voy a hablar luego de eso que vienen de otras muchas culturas que convergen en las sociedades que son diversas culturalmente diversas como México y como muchas otras de América Latina y que no son digamos el tipo digamos de sociedades en las que probablemente pensara Schumpeter cuando habló de innovación y que no son probablemente las sociedades de las que pensamos cuando hablamos de ciertos tipos de innovaciones de carácter institucional que no están enfrentadas a sistemas institucionales que tienen un origen diverso respecto del orden constitucional ese es un problema serio en lugares donde hay tipos de instituciones que provienen de usos de costumbres de maneras de formas de hábitos de hacer las cosas que constituyen una institucionalidad profunda y hay otro orden institucional que proviene muchas veces de manera externa del derecho positivo entonces ahí nosotros tenemos que pensar en todas esas variantes hay un tipo de conocimiento que yo llamo comunicacional y que la gente tiende a pensar que no existe porque tiende a pensar que el problema de la comunicación es un problema que puede ser abordado por cualquiera otra de las disciplinas es decir que el conocimiento que se tiene de cómo hacer un proceso y ponerlo a disposición del público no es un conocimiento especializado en sí mismo pero hacer eso que es poner algo a disposición del público un proceso un servicio un acto de masa lo que ustedes quieran requiere una clase específica de conocimiento que combina por lo general cosas que vienen de las disciplinas tecnológicas y cosas que vienen de las disciplinas artísticas y ese es un conocimiento comunicacional cómo le pongo a un público X a una audiencia X una cosa a su disposición y eso es muy importante desde el punto de vista también del conocimiento para generar innovación entonces un poco la idea es si nosotros decimos es cambiar para producir un beneficio en el cambiar hay que poner el problema hay que poner el conocimiento hay que poner los tipos de conocimiento que sirven y están al servicio de ese plantear y resolver problemas ustedes saben en inglés se dice más fácil hay un enfoque de ver los procesos que es problem solving en nuestro mundo eso es difícil a veces hasta de entender la expresión ahora qué cambiar esto es relativamente convencional qué cambiar cambiamos productos pueden ser un bien un servicio cambiamos procesos hay procesos de muy diferentes tipos cambiamos un modo de organización que sirve a ciertos procesos y a ciertos productos que está al servicio de realizar ciertos procesos y de generar ciertos productos y podemos cambiar los servicios de uso del conocimiento eso está en el manual de Orio qué es innovar dice el manual es cambiar productos proceso modo de organización servicio pero hay que tenerlo presente porque es una una idea que luego permite ordenar lo que hacemos cuando entramos en un proceso de innovación no es lo mismo proceso de innovación de producto que de proceso que de modo de organización que de servicio de uso del conocimiento y también cómo se cambia se cambia de manera incremental se cambia de manera radical mediante qué tipos de conocimientos todos esos tipos de conocimientos de los que yo hablé pueden ser conocimientos tácitos incorporados en definitiva en las prácticas o pueden ser conocimientos codificados es decir conocimientos que supone que yo me tengo que formar me tengo que capacitar fuera del mismo proceso que estoy realizando para poder luego con ese conocimiento introducir modificaciones transformaciones cambios entonces esas ideas digamos esas son ideas relativamente habituales en el estudio de los procesos de innovación pero déjenme hablar ahora de la intención la innovación se hace para obtener un beneficio la idea primigenia de Schumpeter era lo que se inventa no importa lo que importa es el invento lo puedo transformar en algo que me dé un beneficio ¿qué beneficio decía Schumpeter? una ganancia una ganancia definida técnicamente ¿eh? de lo que ingresó cuánto gasté esa es mi ganancia si la divido en lo que adelanté para obtenerla esa es mi tasa de ganancia ese es un concepto muy claro ahora el problema es que no solo se innova para obtener esa clase de beneficio que llamamos ganancia también se innova para otras muchas cosas entonces el beneficio es la finalidad crucial de la innovación pero no tiene por qué ser solamente la ganancia o las ganancias puede ser eso que dice ahí la satisfacción de necesidad de la mejor de la mejor de la mejor del ambiente el avance del conocimiento el obtener una mayor calidad de vida ahora una vez que uno sabe eso el problema es que tanto las ganancias pecuniarias como cada uno de esos conceptos que yo digo son el beneficio que da una innovación tienen que ser valorados es decir en todo acto de obtener un beneficio hay también un acto de valoración de ese beneficio en la economía las cosas son relativamente fáciles porque nosotros valoramos por algún criterio de utilidad o de costo es decir la utilidad que produce que genera que proviene de un producto o el costo que se gasta en hacer ese producto entonces bueno ahí no hay muchos problemas el análisis de los beneficios es un análisis por la utilidad o por el costo puedo valorar por la utilidad o por el costo y lo que me voy a preguntar es si el medio a través del cual yo coloco un producto ¿verdad? desde el punto de vista económico me retribuye o lo que yo gasté o la utilidad que yo espero recibir entonces cuando uno habla desde el ángulo de la economía ahí están los mercados que ponen los precios de los productos de los cambios que haya hecho en los procesos de los servicios que haya resuelto utilizar para incorporar el conocimiento a la producción etcétera etcétera y entonces ahí las cosas comienzan a tener el típico automatismo que los economistas le atribuimos al mercado ponemos las cosas en el mercado y el mercado valora pero esa también es una salida falsa porque hay cosas que no tienen mercado hay cosas que tienen mercados de un tipo o de otro tipo hay mercados que valoran bien y mercados que valoran mal es decir hay mercados que tienen fallas entonces ahí las cosas ya son más complejas y cuando yo digo el beneficio es la satisfacción de necesidades ¿cómo valoro yo eso solamente por el costo solamente por la utilidad por ambas cosas y cuando yo digo vamos a mejorar el ambiente pero mejorar el ambiente puede ser que signifique que algunas generaciones posteriores no puedan vivir entonces eso ¿cómo se valora? se le pone un precio un precio en un modelo ideal donde yo optimizo ciertas cosas y obtengo un precio teórico ¿cómo hago eso? entonces ahí aparecen las complejidades ¿verdad? de estos procesos de innovación porque el asunto es que ese beneficio que se obtiene de la innovación hay que valorarlo y es distinto según donde se valore y ahí yo puse algo que es relativamente estándar hoy en la economía institucional que ustedes no solamente tienen una institución llamada mercado donde pueden valorar los beneficios sino que tienen un club de usuarios o tienen las organizaciones públicas o estatales donde pueden o no valorarse los resultados de un proceso de innovación y tienen redes y otras instituciones donde ocurre eso ¿no? y tienen comunidades en fin es un universo institucional mucho más diverso que el acotado a los mercados o a la organización estatal es decir esos son los polos ¿verdad? que nosotros estamos acostumbrados a manejar ¿y esto por qué es importante? porque una innovación puede ser un bien privado cuyo beneficio se valore en el mercado y una innovación puede ser un bien público cuyo beneficio se valore fuera del mercado y puede haber una innovación que se produzca y que sea como resultado de la innovación un recurso de uso común y entonces la valoración no va a ocurrir ni en el mercado ni en las organizaciones estatales va a ocurrir en un mundo donde hay comunidades que manejan esos recursos de uso común y entonces eso es distinto o va a haber otro tipo de bienes que son estos bienes que llamamos los bienes que se producen dentro del marco de los clubes de usuarios y entonces ustedes pueden producir un club de usuarios de manejo de la basura que valora innovaciones sobre la forma en que se distribuye y se aprovecha y se procesa la basura y eso no es ni un mercado ni una organización pública ni una comunidad es otra cosa entonces esa amplitud digamos es la que hay que tener cuando uno razona sobre los problemas de la innovación amplitud en los conocimientos que se usan para generar la innovación amplitud en la forma en que se valoran los beneficios y las instituciones donde esa valoración ocurre este es un poco un mensaje si ustedes quieren general de eso y entonces yo digo ahí sin conocimiento y sin beneficio no hay innovación esa es mi 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 visión de las cosas ahora los procesos de innovación son complicados quienes ponen los conocimientos quienes los transforman quienes obtienen o se apropian de los beneficios de los procesos de innovación como esos resultados que se obtienen retroalimentan otros procesos de innovación esto es es circular es decir no es algo lineal que uno dice ah parto de aquí llego aquí no parto de aquí llego aquí pero esto se usa para otra cosa y este servicio de uso que se renovó acá se usa para otra actividad innovadora entonces esa idea digamos de la innovación no solamente como un proceso complicado sino como un proceso complejo esa es la materia de las teorías de la innovación y las teorías de la innovación parten de muchos lados hay teorías económicas hay teorías sociológicas hay teorías politológicas hay filosofía de la innovación hay ética de la innovación hay muchos aspectos digamos que se pueden abordar pero déjenme avanzar un poquito hacia un tema que a mí me preocupa especialmente y que tal vez ustedes les traiga a la mente algunas cosas que pasan en el país fíjense que nosotros sabemos algo simple es decir el conocimiento surge en ciertas culturas es decir surgen ciertas prácticas de qué dónde y cómo hacer surgen un marco de costumbres creadas por esas culturas surgen ciertos modos de vida entonces el conocimiento si ustedes quieren antropológicamente es la reflexión sobre esas prácticas costumbres modos de vida entonces ahí hay un asunto importante cuando uno dice bueno vamos a innovar este es un tema que parece lejano porque uno dice pero se innova en todas las culturas no solamente se innova en la cultura en la que vivimos hoy si se innova en todas las culturas cuando uno estudia las culturas ancestrales de México se innova y se innova hoy si se innova hoy qué le vamos a hacer tan se innova hoy que hay quienes se preocupan especialmente desde otras culturas en particular desde las culturas de grandes corporaciones empresariales en ir a ver cómo se usan los quelites y para qué sirven los quelites ¿sí? entonces nosotros tenemos un proyecto de investigación donde nuestros competidores no son universidades son corporaciones que quieren saber qué papel tienen los alaches para evitar la acumulación de glucosa en la sangre pero resulta que eso lo saben unos sabios indígenas que saben cómo preparar unos quelites llamados alaches y hacerlos de manera tal que eso genere unas ciertas balances glucémicos que no sabíamos y nosotros sabemos porque tenemos químicos biólogos ecólogos trabajando en eso y nos metemos pero también están los que saben de medicina de farmacéutica en las corporaciones que dicen ¿y no será que podemos extraer el principio activo de la lache y entonces hacer un medicamento y entonces venderle a todo el mundo el medicamento? bueno hay una mala noticia y es que eso funciona cuando se cocina de una manera la lache y no cuando se extrae ningún principio activo y esa es otra medicina y esa medicina es tan buena o tan mala como la que nos dan en el seguro social bueno pues hay que ver para qué y cómo y entonces ¿qué les quiero decir con esto? que el conocimiento que se usa para innovar es un conocimiento que puede provenir de todas esas fuentes que estábamos hablando y que puede ser fundamental para generar algo que tenga por ejemplo esa peculiaridad resolver un problema de una necesidad social evidente que la gente no tenga diabetes pero ese es un tema crucial en México ustedes miran las estadísticas se van a dar cuenta que con la mala nutrición mexicana con el porcentaje de obesidad infantil y adulta de México la diabetes es la enfermedad más mortal hoy en México entonces ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo bueno tenemos que entender que estamos en sociedades que son una amalgama de culturas y estamos en una sociedad que a nivel internacional todos decimos bueno esta es una sociedad de conocimiento porque el elemento principal y más valioso de la producción de cualquier cosa es el es el conocimiento ¿verdad? pero fíjense ustedes que cuando nosotros decimos en México conviven diversas culturas ustedes tienen por lo menos en los estudios culturales y no voy a abundar en eso eso también es una larga historia hay culturas ancestrales de los pueblos originarios hay culturas que vienen de cómo se inserta México en las diferentes etapas de lo que hoy llamamos la globalización y hay también diferentes niveles digamos de culturas culturas que tienen que ver con lo popular con la alta cultura culturas que son las que imponen los medios de comunicación masiva y lo que uno debe reflexionar es que en todas esas culturas y en toda esa inmensa diversidad cultural que ustedes pueden decir puedo clasificar de muchas maneras esa diversidad cultural esas tres que yo elijo son de tres filósofos mexicanos la de los pueblos originarios viene del pensamiento de Luis Villoro y de León Olivé la de la cultura barroca y moderna viene del trabajo filosófico de Bolívar Echeverría esa idea de que hay capas de cultura popular de la cultura que se trasvasan viene de los trabajos de García Canclini un filósofo dedicado a los estudios culturales pero uno tiene que pensar de ese lado porque si no no está parado en la sociedad en la que nosotros vivimos está parado en otra sociedad esta es una sociedad del conocimiento o será una sociedad del conocimiento emergente de donde se producen los conocimientos según las culturas y esta diversidad cultural es la de aquí no es la del enfrente y ese es un reto un desafío y también una carga porque resulta que eso que está ahí si nosotros no aprendemos a usarlo y simplemente lo transformamos o lo vendemos para hacer cierta farmacéutica o cierta medicina o ciertos diseños o ciertas actividades que otros saben cómo aprovechar entonces nosotros vamos a pagar un costo muy alto por no aprender a vivir en nuestra propia diversidad cultural y ¿quién se va a beneficiar? bueno pues se va a beneficiar Hermes se va a beneficiar Monsanto se va a beneficiar no sé hay muchos que quieren tener beneficios de los conocimientos producidos por nuestras culturas ancestrales pero también de los conocimientos producidos por nuestra alta cultura porque ese también es un tema mucho del conocimiento producido por nuestros científicos es apropiado para hacer muchas cosas y aprovechado para hacer innovaciones de cuyos beneficios nosotros no recibimos nada bueno déjenme hablar simplemente de dos ideas que resumen esto es decir no estamos en presencia de sociedad de una sociedad de conocimiento sino de sociedades de conocimiento esto es importante porque no es lo mismo esta sociedad que la del otro lado de la frontera norte o que la del otro lado de la frontera sur y no es lo mismo hablar de conocimiento de un solo tipo de conocimiento que va a ser el que va a dar lugar a la producción sino de muchos tipos de conocimientos que van a dar lugar a la producción y también hay que pensar que si uno tiene que hacer innovaciones tiene que pensar que muchas de esas innovaciones y eso es lo que vemos todos los días en la alta es decir en la alta investigación y desarrollo en las actividades más importantes de investigación y desarrollo a nivel internacional vemos que hay ese cruce de conocimientos que provienen de diversas culturas hay un ejemplo que es muy típico y que se usa digamos por lo general en la teoría de la administración de la innovación que es como la incorporación del conocimiento tecnológico en Japón se hizo mediante el modo de organización japonés de los círculos de producción y eso es una hibridación de una cosa que es la cultura vinculada al conocimiento científico y la cultura tradicional japonesa que permite organizar de esa manera pero eso se toma muchas veces en la teoría de la innovación como una especie de caso japonés pero lo que muestra es que puede haber hibridación del modo de organización comunitario en México y conocimiento científico nosotros nos pusimos a estudiar como las estufas a leña que se usan en México donde 28 millones de personas todavía cocinan con leña no estamos hablando de 3 o 4 comunidades estamos hablando de 28 millones de personas y esas estufas son altamente contaminantes y la UNAM logró patentar la estufa Patsari que pueden ustedes buscar ahí los antecedentes en internet que reduce todos los tipos de riesgos a la salud que produce el cocinar con leña y transformó ese conocimiento en un conocimiento que fuera aprovechado por los que hacen tortillas en sus ranchos en su vivienda en sus pequeños lugares en México y eso es una hibridación de que de un modo de organizar la vida cotidiana alrededor del fogón tradicional del fogón donde se cocina en primer lugar las tortillas y de hacerlo de una manera que disminuya los riesgos de absorción de muchos tipos de gases el uso indiscriminado de cantidades enormes de leña para cocinar cosas muy pequeñas etcétera etcétera entonces ¿qué quiero decir con eso? que hay un campo que es muy importante muy poco desarrollado que es la innovación intercultural acá digo de manera resumida donde se transforman conocimientos en innovación se transforman fundamentalmente en organizaciones que son de diferentes esferas económica social estatal se diferencian por el beneficio que se puede obtener y por cómo se valoran y dónde esto es algo que siempre hay que estar recordando y tener presente déjenme decir algunas cosas sobre participación social ¿qué es lo que pasa digamos en los procesos de innovación? los procesos de innovación cuando uno los ve así de manera muy general conectan tipos de conocimiento generan interacciones entre muchas clases de personas y relacionan organizaciones asociaciones personas a muy diferentes niveles déjenme decírselos de una manera muy pragmática yo digo ¿qué organizaciones se requieren ¿verdad? cuando uno tiene que conectar tipos de conocimiento lo más simple de todo es decir bueno se necesitan empresas y universidades y tenemos toneladas escritas sobre la vinculación de empresas y universidades de todo tipo ¿sí? y lo segundo que se dice bueno hay que conectar empresas y universidades y organizaciones del gobierno que toman decisiones sobre políticas que tienen que ver conciencia tecnología y eso es lo que decimos siempre pero el problema es que no solamente funciona el proceso de innovación con esos mecanismos simplificados de vinculación porque la vinculación es mucho más que eso porque cuando ustedes conectan una universidad y una empresa ustedes también tienen que tomar en consideración que hay grupos de interés en la empresa y en la universidad es decir ¿quiénes son los que se están conectando? ¿los científicos de qué grupo? ¿de qué asociación? son ingenieros que tienen una academia de ingeniería y tienen sociedades de ingenieros los que están trabajando para producir cosas que se transfieran a la empresa y del otro lado de la empresa están los mismos que pertenecen a la misma sociedad de ingenieros de los que están en la universidad? es decir hay que empezarse a hacer preguntas de cómo son las conexiones las interacciones las relaciones que se establecen a todos esos niveles y entonces ¿qué es lo que nos pasa? que cuando nosotros vamos complejizando esto porque no solamente hay vínculos entre universidades y empresas hay vínculos entre universidades y comunidades en el seminario que yo co-dirijo trabajamos con comunidades no trabajamos con empresas trabajamos con comunidades que están en la Sierra de Guerrero que están en Oaxaca que están en el Estado de México y que también están en el Distrito Federal porque el Distrito Federal es una entidad rural ah claro lo grande y lo que vemos es donde hay muchos habitantes pero el territorio más grande del Distrito Federal está en Milpalta en Sechinico en Tragua y cuando ustedes van a ir lo que hay es campo y comunidades y comunidades que cultivan quelites ah pero se cultivan los quelites o se recolectan bueno hay que ver porque hay algunos que recolectan y otros que cultivan y entonces pero ¿y para qué lo hacen? no pues lo hacen para lo que lo hace todo el mundo para ganarse la vida ahora ahí cuando uno va y se pregunta y le pregunta a la gente ¿y usted cómo usa esto? ¿y para qué lo usa? ¿y qué dieta? y estudia la dieta resulta que la dieta de muchos de esos lugares es totalmente diferente desde el punto de vista nutracéutico a la dieta que comemos aquí en la colonia del Valle y desde el punto de vista del efecto sobre la salud es totalmente diferente entonces ahí surge la idea de bueno hay que hacer innovaciones basadas en estudios sobre lo que estas personas conocen sobre nuestra dieta y entonces hay estudios del Instituto de la Nutrición y de la Universidad y de entidades que dan apoyo a estas comunidades del Distrito Federal para saber cómo producir innovaciones en ese nicho pero ese es un nicho distinto ahí no hay empresa ahí hay comunidades hay organizaciones que son de diverso tipo que se comportan digamos distinto a cómo se comporta una organización empresarial y entonces bueno ahí estamos en otro tipo de proceso de innovación distinto del que viene de la vinculación universidad-empresa y de esos podríamos nombrar miles es decir los grupos por ejemplo de diseñadores juveniles que producen cosas para que se hagan cierto tipo de ropa cierto tipo de de moda y que son artesanos de eso y ese es otro mundo no son empresas no son comunidades son grupos que tienen que ver con el diseño y que en qué basan lo que hacen en eso que yo llamo conocimiento comunicacional de qué saben a veces saben de es una cultura popular que sabe cómo poner una playera no sé unos gorros ¿no? y innovar y obtener un beneficio a veces pecuniario importante de hacer esas cosas que uno no da no le da importancia pero claro luego viene una gran empresa estudia el asunto lo transforma en gente en gente que está como freelance para ellos y hace millonados ¿no? entonces esto es el mundo digamos de la innovación pero ¿qué es lo que pasa? si nosotros queremos que ese mundo de la innovación funcione tiene que haber sistemas de innovación a diferentes escales lo tradicional es estudiar el sistema nacional de innovación y estudiar las universidades las empresas y las organizaciones del gobierno que intervienen en esto pero los sistemas de innovación son mucho más que eso ese es un gran concepto macro pero los sistemas de innovación funcionan a niveles locales a niveles de sectores regiones etcétera es decir desde la base misma de la sociedad y lo que uno aprende cuando empieza a estudiar eso es que solamente esos vínculos se dan esas interacciones se dan esas conexiones se dan esas relaciones se dan cuando los que tienen que hacer las actividades para que haya innovación participen no hay forma de hacer un sistema sin que los involucrados estén metidos y negocien entre ellos parece una tontería pero si los científicos que están en una universidad y los gerentes que están en una empresa no participan de cómo hacer para que se transfiera el conocimiento de la universidad a la empresa pasan cosas terribles la más terrible es que yo agarro y te patento tu invento que lo hiciste en la universidad y que no me costó nada porque me lo contaste una tarde cuando viniste a la empresa y de eso tenemos ejemplos y tenemos casos y tenemos investigaciones y resulta que eso no dio ningún beneficio para la universidad se transformó de repente en una patente y resulta que un hospital privado o una gran institución educativa privada se quedó con eso y con eso hizo mucho dinero entonces ahí es donde empiezan a aparecer los problemas de que hay que fomentar que haya esa participación y ese desarrollo digamos de la coordinación de actividades y en particular si nosotros queremos que esos sistemas sigan algún rumbo se tienen que autogobernar tiene que haber un grado de gobernanza y esa gobernanza fíjense ustedes el problema cuál es que si ustedes relacionan una organización autónoma con una universidad o una organización vinculada a la estructura del estado como un centro público donde nos encontramos o una universidad que produce tecnología como las universidades tecnológicas que dependen de un sistema estatal y que tienen grados de vinculación con el medio muy limitados y por otro lado ponemos empresas o ponemos comunidades es decir ese sistema que se genera no se puede gobernar por un decreto del secretario de educación pública ni por el director de CONACYD ni por el secretario de comunicaciones y transporte es decir ese es un mundo que requiere grados de coordinación que solamente pueden surgir de la participación social y del establecimiento de acuerdos y negociaciones mutuas complicadas difíciles que hay que entender y lo que va a generar la gobernanza de eso es esos acuerdos no hay otra forma porque no no hay forma de decir que eso lo va a regir una institución estatal en México siempre hemos pensado que se puede hacer eso que el gobierno puede ponerse a disposición no no funciona porque la empresa no va a recibir órdenes de un funcionario el científico de una universidad tampoco el comunero y el sabio de una comunidad ni sabe muchas veces lo que es el Estado no tiene ni idea y cuando nosotros llegamos y conversamos con ellos y les ofrecemos a hacer cosas a ellos les interesan las cosas concretas que nosotros les ofrecemos y de lo que ellos están preocupados es por cosas muy elementales que no se use eso para fines individuales eso les preocupa porque para ellos las cosas son colectivas ahí la gobernanza es distinta entonces hay que gestarlo mediante esa vinculación entonces bueno déjenme decirles algo final perdonen que me he extendido mucho pero nosotros tenemos que pensar ahora tal vez de un punto de vista más macro ¿dónde están metidos los sistemas de innovación? están metidos en esto que sociólogos comunicólogos economistas podemos nombrar pero no voy a hacerlo ahora muchos teóricos llaman sociedades red es decir nosotros nosotros no vivimos ya en un mundo al margen de estas vinculaciones que están organizadas a escala planetaria cadenas globales de valor cadenas globales de producción en fin yo podría avanzar en eso pero pero lo que les quiero dar la idea es que ese mundo en el que hoy vivimos no es el mundo postindustrial que nosotros describíamos hace 20 años o 25 años es otro es uno donde las cosas se organizan en canales que recorren el globo y son canales de acciones y canales de mensajes es decir se transmiten mensajes y se enlazan acciones a nivel mundial y esa es una sociedad donde hay otra forma de constituir el poder otra forma de producir y por lo tanto hay otra forma de innovar que tiene que ver con estos sistemas que están metidos estos sistemas de innovación de diferentes escalas que están metidos en esta sociedad re entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas cosas que es las innovaciones para organizarse para desarrollarse desde el punto de vista social ahí adentro y ahí aparecen innovaciones de productos de procesos de modos de organización sociales es decir para vivir en ese sistema en ese sistema de innovación y para vivir en ese sistema de innovación inserto en estas sociedades que llamamos sociedades red desde el punto de vista social económico y comunicacional y entonces ahí es donde yo digo ustedes producen los observatorios ¿para qué? y yo digo es mi visión para que la participación social opere sobre los hacedores de políticas pero no los hacedores de políticas a los que nosotros estamos acostumbrados que son los que están sentados en las secretarías de estado los hacedores de políticas que están en todos los niveles porque acá hay políticas que hacen las empresas que hacen las universidades que hacen las comunidades que hacen los gobiernos a diferentes escalas y el problema es que si nosotros no somos capaces de entender esa trama de las acciones que se transforman en políticas y no somos capaces de trasladar eso a los involucrados a los que están metidos en estos procesos yo describí los procesos de innovación pero hay muchos otros procesos acá en los que estamos metidos y por eso necesitamos observatorios de muchos tipos no solamente de la cooperación o del turismo o de la macroeconomía necesitamos observatorios de muchos tipos pero esos observatorios están al servicio al final de favorecer en mi opinión la participación social y también de ayudar a desarrollar la gobernanza en la innovación si no hay gobernanza de los sistemas a todas las escalas no hay innovación eso es lo que nosotros sabemos eso es lo que hemos investigado a fondo es decir y ese es un proceso que no se va a resolver porque hagamos grandes decretos y porque pongamos mucho dinero ustedes pueden poner y triplicar el punto 4 que dedicamos a ciencia, tecnología innovación y poner 1.2 y si no hay acuerdos por abajo ¿sí? por abajo voto no no toco no desde las organizaciones de científicos de empresarios pero micro ¿no? no acá entre las grandes cámaras y las grandes academias y todo eso nosotros digo el foro consultivo que es una gran institución de este país que hace eso puede hacer muy poco porque lo importante es lo que pasa en las regiones lo que pasa en las localidades lo que pasa en culturas que no conocemos y que están innovando y que muchas veces ¿quién nos informa de eso? nos informa una noticia en un periódico que aparece ¿dónde les gusta? en Los Ángeles y que dice que hay una asociación de mexicanos que importa de Oaxaca los diseños para producir con la lana que se saca de la vaca de California a ver ya me perdí sí pero resulta que eso que están haciendo es innovar en un tipo de prenda y vendiéndolo en el mercado internacional y nosotros ni sabemos de eso ¿por qué? porque estamos pensando de una manera muy elemental estamos pensando ah bueno ¿y cómo será la vinculación del Instituto Mora con quien les gusta? con la delegación Benito Juárez está bien hay que tenerla en la casa no hay más remedio ¿sí? pero si nos preocupamos de eso no nos preocupamos de lo importante lo importante está en otras muchas cosas que ustedes pueden hacer desde acá y que podemos hacer nosotros de la universidad y de otro lado no hacemos muchas gracias todavía tenemos unos minutos para preguntas no sé si alguien tuviera alguna pregunta comentario bueno no lo comenté al principio pero estamos transmitiendo también vía streaming entonces si sale por el micrófono nos van a escuchar bueno Mariana González de la Universidad de Anahuac y bueno a mí me interesó mucho cuando habló de las estufas Patsari porque justo yo trabajé en algún tiempo con las estufas Patsari y la cámara de combustión buenísima todo galardonada en Londres y todo llega hasta la comunidad y si hay como ese súper recibimiento evitas el eficiente pulmonar muertes gente de 40 años o menos muriendo por el eficiente pulmonar eso es muy bueno pero cómo evitar justo que tú como organización de la sociedad civil haces esa implementación pero después viene no sé cualquier secretaría digamos de Sol y de pronto se alía con otros proveedores que presentan algo similar que es como nada más entregas el paquete y ya tienes 10 mil beneficiarios y entonces piensan como cubrir el mismo beneficio que tú estabas cubriendo cuando tú como organización no sólo cubres como ese beneficio de salud y quitas de lujo y demás sino que creas capacidades y creas capacidades para escalar ese proyecto a través justo del mismo tejido y de la misma gente entonces cómo justo y cómo ayuda o cómo podría ayudar el observatorio o nosotros si ustedes han visto como algún mecanismo cómo hacer que justo estas súper grandes ideas que van acompañadas de un proyecto integral que es como la capacitación el seguimiento monitoreo la misma creación de comunidad contigo con los jóvenes y con las comunidades con las cuales trabajas sea reemplazada de pronto por justo los que tienen mucho dinero pero no inviertan incapacidades ese mira ese es un problema nosotros hicimos un estudio es decir después que se patentó y que ya funcionaba la Paxari hicimos un estudio sobre la adopción de la estudio y cómo hacer que la gente la adopte y una de las cosas que hicimos fue dar como un manual de recetas para que la gente la adopte para capacitadores para gente y se logró incrementar mucho el uso de la Paxari pero acá hay un problema muy difícil que es el que estás planteando es decir ¿qué hizo la CEDESO? agarró la Lorena porque ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es cuál es el descubrimiento que fundamenta la Paxari es un descubrimiento de termodinámica es decir la estufa se calcula de acuerdo al ambiente donde se pone es decir es una estufa in situ no es que yo te vendo una estufa que se hace así asado es decir se hace bajo ciertas medidas según el lugar donde está y lo que le dio a Macera el premio el premio de ingeniería que Macera es el ingeniero de la UNAM que lo hizo lo que le dio es haber desarrollado una cosa que es de física teórica para poder medir el tipo de gases que circulan en una cierta en una cierta atmósfera cerrada donde funciona la estufa y entonces según ese lugar tú haces la estufa con ciertas dimensiones con cierta boca con cierta chimenea etcétera etcétera es decir es un problema complicado el que él resolvió es decir no es un problema simple digamos de ingeniería aplicada ahora ¿qué es lo que hizo Gira que fue la que adoptó la estufa? Gira lo que hizo es desarrollar un programa donde tú llegas te dice ¿dónde quieres tu estufa? no acá a ver ¿cuánto mide esto? ¿cuánto de esto? calcula y hace la estufa para que tenga los beneficios que tiene que tener de acuerdo a ese ambiente entonces es una estufa a la medida ¿no? ¿qué hicieron los otros? dijeron pues a ver ¿cómo es esta estufa? no pues tiene un pedazo de lámina unos ladrillos no sé qué entonces le damos tanta lámina tanto ladrillo y tú te la construyes no funciona no sirve porque es in situ porque tiene unas características que hacen que consuma menos leña que consuma menos energía y que produzca menos gases de ciertos tipos y eso es un control del tiro es decir eso es una aportación muy rara desde el punto de vista científico combina algo de física teórica con algo de ingeniería básica de ingeniería elemental que es la de la construcción de la estufa pero las medidas de esa ingeniería elemental esas son calculadas estrictamente ahora yo lo que digo eso hemos conversado mucho con Gira que uno de los grandes temas es cómo hacer que la gente que disfruta de eso se incorpore a un proceso de seguimiento y también que nosotros desde este lado podemos tener por ejemplo un observatorio de este tipo de innovaciones que hay muchas y decir públicamente señores no es cualquier cosa es bajo ciertas condiciones y no los engañen que les venden un producto o se los regalan porque hubo un programa para regalar 100.000 Lorena que lo llamaban no me acuerdo cómo pero que no eran las que tenían las características adecuadas ¿no? digo obviamente cuando tú metes 100.000 si después haces una encuesta probablemente un 20% esté más o menos dentro ¿no? o el 25% el otro 75% no entra porque calcular eso no es sencillo bueno tenemos tiempo para dos intervenciones más dos preguntas primero tenemos a Simone y tenemos después a Patricia buenos días mi nombre es Elizabeth Galvez vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo felicito por su intervención me parece un tema muy importante esto de la innovación y bueno mi pregunta es la siguiente hablando en términos globalizadores tenemos que los flujos internacionales de recursos orientados a la innovación más bien se dirigen a los países desarrollados a Asia a la India en América Latina pudiéramos decir que ahora sí en nuestro caso no hay mucha entrada de este tipo de inversión y bueno ¿cuál es realmente el papel que está jugando México en toda esta arena de la innovación? hablamos de cultura pero el tema de la educación ¿qué tanto se está haciendo para lograr esto? el tema de educación sí una pregunta doctor ¿hasta dónde se hace innovación social sin depender de la tecnología? lo pregunto porque a veces se remite el tema de la innovación social o la innovación en general a la tecnología creo que en el imaginario colectivo a veces se piensa que el progreso de la innovación depende de la tecnología en este caso yo creo que cuando pensamos en innovación social desde mi punto de vista es algo más allá de la tecnología entonces bueno le pregunto sencillamente desde mi punto de vista si existe una innovación social sin depender de la tecnología muchas gracias déjame contestar esas dos cosas hay un punto digamos fundamental digamos de la innovación que tiene que ver con con esto que hablábamos al final digamos de las cadenas globales de producción la mayor parte de la innovación se hace intracadenas el asunto es donde está anclada la innovación es obvio por ejemplo que cuando uno mira digamos la industria automotriz y nosotros esta es mi otra cara de economista aplicado y hacemos modelos de eso cuando hacemos modelos de cadenas globales de valor el valor fundamental por ejemplo de la de la de la automotriz está concentrado en dos o tres distritos en Estados Unidos y dos o tres distritos en Japón es decir ahí está todo y ustedes pueden hacer el cálculo que quieran pero al final lo que se lleva de todo el valor que genera la cadena la parte fundamental está en donde está el diseño y donde está la mercadotecnia de los el diseño de la mercadotecnia que es el conocimiento educacional fundamentalmente entonces eso es muy importante porque te dice bueno ¿dónde me puedo poner yo en la cadena? y donde me puedo poner yo en la cadena es un problema de cómo articulo un sistema de innovación alrededor de ciertas cadenas y cómo pongo recursos para que ocurran ciertas cosas que no van a ocurrir si yo no intervengo a través del Estado ahí no hay otro competidor es decir con la cadena automotriz tú no vas a entrar conversando desde la universidad o no vas a entrar es otra es otra conversación el clúster aeronáutico de Querétaro si queremos que tenga derramas innovadoras requiere una política industrial dedicado al clúster aeronáutico de Querétaro pero no hay de otra es decir eso no es una cosa de que vamos a convencer a la universidad de Querétaro que ellos le van a vender no sé qué no no porque eso es de poder estamos en otro lado y lo mismo con la educación si tú quieres poner los ingenieros aeronáuticos para Querétaro o quieres poner los ingenieros electrónicos para las pantallas de plasma en Durango se necesita una política específica para eso y no hay otra forma en mi visión digamos del fenómeno no porque son tamaños digamos de relaciones distintas ahora la innovación social hay con tecnología y sin tecnología es decir la innovación social esto que yo puse el ejemplo del control de la basura que se hace en ciertas regiones del país bajo y que lo hacen clubes de usuarios eso la tecnología básica es el celular eso es todo lo que usan y es más que nada una cosa de organización entre personas que se conectan y saben donde y entonces reciclan de una cierta manera y hacen cosas elementales desde el punto de vista pero es una innovación impresionante porque resuelve un problema muy grave de acumulación de la basura digo si ustedes fueron a Nápoles cuando la crisis de la basura y vieron lo que era eso 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 despertó un problema europeo es decir era algo yo estuve en el momento del auge de eso era una cosa espantosa y entonces muchas ciudades europeas empezó esta cosa de los clubes de usuarios y es una innovación social que evita la acumulación de ciertos tipos de basura a los niveles de Nápoles que era una cosa que uno decía aquí se van a morir ahogados adentro de la basura una cosa espantosa entonces bueno eso me parece que ahora claro el enganche por ejemplo entre innovación social y tecnología a veces puede ser muy fructífero sobre todo tecnología de información y comunicación puede ser muy fructífero tenemos la participación de Magdalena Buenos días soy Magdalena Cervantes de un observatorio de derechos humanos y comento esto primero agradecer la conferencia desde ayer me inquietaba mucho este concepto de innovación social y si este concepto nos podía servir desde el observatorio al que formo parte para nada encontrar una relación a el observatorio y la innovación es decir el observatorio en el que participo incide en la innovación social hasta ayer estuve pensando esto en la tarde y hasta ayer yo concluía que no luego de su exposición entiendo por qué no en alguna parte me parece que es un concepto muy económico no sé si de tiempo ahora pero me gustaría tener su opinión sobre usted le encuentra una relación a los derechos humanos y la innovación social es decir puede pensarse la garantía de los derechos como una digamos como una como decirlo digamos como una iniciativa que intenta tener incidencia en la innovación social yo no lo sé y luego lo que coincido plenamente y comparto con la exposición que usted nos comparte es el papel de la participación social porque aunque parece obvio no es obvio y en el campo de los derechos pareciera que la garantía de los derechos es un asunto de reconocimiento normativo y con eso basta y en el campo de los derechos se confirma lo que usted señala la necesidad de la participación social para su exigencia entonces le agradezco muchísimo su participación yo creo que al menos a mí me orientó muchísimo y me parece que es como la mejor entrada al encuentro en el que estamos muchas gracias igualmente me sumo a la felicitación me parece que brillante la exposición y sobre todo porque creo que rompe un montón de mitos sobre el tema de la innovación y nos proponen una concepción distinta de lo que es innovación yo creo que una de las fundamentales tiene que ver con esto del rol que juega el Estado en estos procesos de innovación considerando fundamentalmente y estando de acuerdo que los procesos de innovación son interculturales dar el carácter de lo cultural a ese proceso me parece central en países en todo lado pero en países como México es fundamental para entender la diversidad para entender cómo son esos procesos de construcción de conocimiento y en ese mismo sentido a mí me parece que si efectivamente la innovación es intercultural va mucho más allá de lo que puedan hacer los gobiernos pero le exige al Estado generar procesos de facilitación y de coordinación para construir políticas interculturales de innovación a mí me preocupa mucho el tema de la política pública porque si decimos que esto va más allá de lo que puede hacer el Estado le desresponsabiliza nos podemos estar quedando con una visión bastante acotada de lo que es políticas públicas de innovación a mí me parece que ahí hay que jugar lo público no como la acción del Estado o del gobierno sino lo público como lo que nos pertenece a todos a los distintos actores que participan en ese proceso y donde le da al Estado justamente un rol fundamental que es facilitar coordinar desarrollar abrir esos espacios de participación para la gobernanza y para la innovación eso me parece central por ejemplo estos ejemplos que ponía sobre el tema de entre otros de los automóviles etcétera etcétera pero también a nivel micro hay ya experiencias sobre innovación en este vínculo por ejemplo diseñadores y artesanos que está generando unas cadenas impresionantes y que hoy están permitiendo que los artesanos puedan jugar en Oaxaca México u otros estados que puedan jugar un rol fundamental a nivel mundial por ejemplo entonces ahí hay un rol que jugar del Estado desde la lógica de política pública y lo otro que me parece central es este vínculo con la universidad ha estado absolutamente limitado al vínculo de universidad con la empresa yo creo que hoy y creo que la provocación la propuesta de la conferencia es abrirnos un poco a entender que la del vínculo es universidad comunidad es mucho más para generar innovación y que desde lo comunitario puede hacerse generar conocimiento participación gobernanza e innovación y eso me parece clave en este proceso por el rol que juegan justamente los observatorios entonces esto simplemente quería no son preguntas son más que reflexiones que suscitan a partir de esta conferencia que me parece absolutamente relevante gracias te agradezco mucho la intervención porque es un complemento excelente de lo que dije tú dijiste algunas cosas mejor que yo y yo siempre he dicho que el problema es de universidad sociedad el de la vinculación no es universidad empresa porque en la sociedad hay más que empresas digo así es es decir para hacer innovación no es que haya más para otra cosa hay más para hacer innovación digo yo estuve el viernes pasado en un foro que hicimos de artesanos de muchos estados de la república que lo organizamos nosotros junto con la agencia de cooperación alemana y este y ahí uno ve lo impresionante digamos que es eso y como eso empieza a generar otras cantidad de cosas a nivel de de innovación de productos de diseño basadas en diseño de innovaciones de procesos en fin muchas cosas ¿no? ahora déjenme tomar los derechos humanos porque a mí me parece que los derechos humanos tienen una una característica muy peculiar desde el punto de vista de la innovación es decir la primera innovación trascendental es una innovación institucional es decir es un cambio en las reglas cuando yo le adjunto a los derechos de primera a los de segunda y luego a los de tercera generación ¿no? en el marco digamos de los derechos humanos esa es una una innovación fundamental ahora ¿qué es lo que pasa digamos cuando uno empieza a ver cómo se mide la satisfacción o la el cumplimiento de esos derechos entonces ahí yo creo que hay un campo enorme para la innovación social es decir necesitamos un tipo de organización que permita establecer hasta donde desde los derechos de primera es de los derechos civiles es decir porque en estos países donde nosotros tenemos los grados de violación de derechos elementales que tenemos saber exactamente dónde y cómo se cumplen o se violan esos derechos requiere un tipo de organización específica es decir cuando uno mira por ejemplo toda la medición digamos de cumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional aquí estamos muy atrás es decir no hay unas organizaciones que hagan eso y esas organizaciones son una innovación social trascendente yo no no he visto lo de ustedes no he seguido lo del observatorio pero yo me imagino que en ese campo en el que ustedes están hay posibilidad de hacer cosas muy muy simples digamos tal vez desde el punto de vista de lo que requerirían materialmente pero muy relevantes en términos de innovación para que la gente sepa qué es lo que efectivamente está ocurriendo con sus derechos y ahí por ejemplo cuando nos movemos digamos de los derechos de primera los de segunda los de tercera generación eso se complica porque de repente saber digamos algunas cosas sobre la violación de los derechos civiles es un problema de voluntad política de operar digamos sobre ciertos agentes del gobierno para que efectivamente sepamos lo que está pasando en esa materia pero cuando yo te digo cómo se cumplen digamos los derechos culturales de las comunidades de acuerdo al protocolo de Nagoya de consentimiento previo informado y reparto justo y equitativo beneficio nosotros no tenemos cómo hacer eso para eso por ejemplo necesitaríamos un observatorio lo conversamos con la gente de Conavio y con la gente de Cooperación Alemana y con otros que necesitamos para eso específicamente porque eso es muy complicado son derechos muy difíciles de seguir de establecer hasta dónde estamos en eso Buenos días Mirna Romero del Instituto Mora Doctor un poquito en el sentido de las intervenciones anteriores yo lo que me gustaría saber su opinión sobre cómo ve la innovación social de las instituciones académicas en México a comparación pues de otras de otras países en el sentido de que de lo que nos mencionó hace rato el beneficio más que la ganancia que deja algún proyecto de innovación social y esto muy ligado a la concepción de desarrollo a la concepción de cómo vemos el desarrollo y ligado a lo que comentó de la diversidad cultural este rescate de las de las de las de las de las de las culturas tradicionales o de las culturas no sé indígenas en América Latina y en realidad hasta donde nosotros en México estamos recuperando o estamos tomando en serio ese tipo de concepciones a comparación de otros países y este tipo de concepciones de desarrollo un desarrollo como más amplio más a lo tradicional sobre todo en el sentido en el que vemos que los fondos de apoyo los programas de ciencia y tecnología están muy encaminados a la innovación tecnológica y al parecer habrá que luego no sé a mí me da la impresión de que a veces incluso las instituciones de educación superior tienen que luchar contra esas contra esas barreras no solamente de concepción del desarrollo sino de concepción de la innovación para dejarlo un poquito más allá de la tecnología y empezar a involucrarlo más a la sociedad en donde en realidad se tengan no sé esta una amplitud de la visión desde la academia tal vez a veces yo siento que luego las instituciones vamos en contra corriente de estas tendencias occidentales gracias yo creo que hay que mirar experiencias internacionales porque si te vas por ejemplo a Francia Italia España esta cosa de hacer conocimiento tradicional para la innovación es antiguo es una cosa que empezó ahora y hay muchas experiencias de ese lado digo y ellos son bastante más occidentales que nosotros pero este pero este no pero miren yo creo que hay un punto importante que es el siguiente yo creo que hay que distinguir innovación desde el punto de vista económico desde el punto de vista social desde el punto de vista institucional tal vez pero cuando uno dice innovación tecnológica y dice ellos hacen innovación tecnológica nosotros no estamos regalando demasiado conceptualmente les estamos obsequiando demasiado la innovación social puede ser muy tecnológica la tecnología no es poner fierros a disposición o poner programas de computadora eso no es la tecnología es un modo de hacer las cosas y la innovación tecnológica puede ocurrir en muchos ámbitos puede ocurrir de manera muy fuertemente también en el ámbito social entonces ahí hay que hay que tener cuidado porque incluso yo diría que usar recursos tecnológicos para hacer por ejemplo un ejemplo extremo cuando ocurrieron las inundaciones en Guerrero nosotros fuimos a ayudar porque la UNAM era prácticamente la única institución que podía entrar a la montaña media porque los campesinos no querían que entrar en otras organizaciones porque hay saqueo cuando hay inundaciones entonces se quedan con productos con cosas y una de las cosas fundamentales que hizo la UNAM fue una innovación tecnológica para la protección de desastres que era conectarse por una en la sierra satelital ¿para qué? para evitar que hubiera más desastres más personas afectadas y eso era tecnología de punta punta de la de GTI puesta al servicio de hacer una cosa de seguimiento de lo que estábamos haciendo ahí en el campo y eso era uno dice bueno pues innovación tecnológica ¿para qué? para una cosa que era totalmente fuera digamos de lo que uno pensaría para lo que se usa en eso se usó para controlar digamos que no hubiera mayores afectaciones entonces ahí yo creo que hay que tener también un poco el punto de vista de decir bueno a esto que estamos haciendo puede tener mucha tecnología adentro es decir puede esa cosa intercultural nosotros hicimos un artículo sobre la PASAR y porque la PASAR es una cosa muy rara porque es el cruce de ciencia básica y adopción de una estufa por una familia campesina es decir son dos extremos que en general no se juntan pues muchas gracias doctor Puchet lo voy a pedir aprovechando que está aquí la doctora Diana porque necesitamos darle su reconocimiento a nuestro conferencista oigan muchas gracias muy amable por todas las preguntas y que te mucho a tu ser decir Gracias.